pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo de la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 2347. 2347 es el número ganador de la tarde de hoy, 14 de mayo del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número y queremos felicitar de manera muy especial al afortunado ganador de 120 millones de pesos con paga más en el municipio del Banco Magdalena. No se pierdan un próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche. La fantástica en la que paga ganar. Feliz tarde para todos.